¡Hola! ¿Qué tal mis máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Hoy os traigo un juego que es el Farm for Your Life. Es un juego que me ha cedido su desarrolladora muy amablemente y lo traigo aquí en nuestra querida Nintendo Switch para ver qué tal está. Es un juego más orientado para chicos más jovencitos, o chicas evidentemente, pero que, bueno, puede ser muy entretenido. Yo, de hecho, lo voy a jugar un poco, voy a probarlo, porque creo que todos los juegos se merecen una oportunidad y creo que este juego puede ser interesante. Es un juego ya de 2021, no es de ahora, no os preocupéis si lo tendréis muy posiblemente en oferta en la Store. Vamos a entrar a ver qué tal está. Bueno, pues ya estamos dentro. Gráficamente tienen así unos gráficos muy cartón. Parece interesante, la verdad que me parece curioso. Tenemos modo historia, juegos ingenio, opciones... Vamos a empezar en el modo historia aquí. De nuestro querido granjero, a ver qué tal está. Bueno, aquí nos podemos tunear, pero bien tuneado. O sea, nos podemos preparar nariz, cejas, ojos, boca... O sea, vamos, no podemos decir que no tiene personalización porque tiene un montón chamarra. Bueno, le podemos poner chamarra también. Eso es el más latinoamericano, creo recordar eso. No es un español. De España no se suele usar. O sea, será la chamarra, me hace gracia. Zapatos, camisa... Bueno, le vamos a poner un montón de cosas. La verdad que tiene un montón de cosas bastante chulas. Vamos a dejarlo así más o menos y iniciamos el juego. Ya, bueno, vosotros ya podréis personalizarlo como si queréis. Le podéis poner el nombre. Bueno, incluso aquí podéis poner... Me estoy fijando aquí arriba, aleatoria, ¿eh? Como mola, como mola. Podéis poner muchos tipos. Venga, este mismo. Total, me da igual. Cualquiera es bueno para iniciar el juego, a ver qué tal está. Antes de empezar, vamos a hacer dos breves preguntas. ¿Puedes cambiar estos ajustes en el menú de ajustes? Bueno, podemos cambiar. ¿Quieres que te enseñemos cómo se juega el juego? Sí, hombre, sí, claro, por favor, claro. Tenemos aquí... ¿Quieres que te ataquen durante la noche? No, hombre, no. No, prefiero... O sea, vemos que nos pueden atacar durante la noche. Pero bueno, veo que el juego tiene algo de supervivencia. De momento vamos a ponerle que no me ataquen durante la noche. Pero bueno, es una cosa que si queréis y queréis ver más de este contenido, me lo pedís en comentarios, en ese like que apoya y que hace que Mourinho suba, que es lo más importante de cara a que el canal suba. Y os podéis suscribir también si os apetece. Y todo ese apoyo es gratis y me ayuda un montón. No os pido nada más. Venga, sí, por favor, vamos a entrar. ¡Holi! No te lo dije. Nuestra naranja está floreciendo. La verdad es que gráficamente el juego está muy chulo, en serio. Tiene unos gráficos bastante chulos. Vendrá un modo de historia. Hoy por fin nos alcanzamos para comprar nuestra primera vaca. Vale, perfecto. Mirarla. Ahí está. Por favor, ven y dale la bienvenida a nuestro nuevo vecino. Parred. Habla con esta persona. Podemos... Mira cómo me puedo mover, ¿eh? La verdad es que tiene el perfil de riego aquí. Bueno, está bien. Vamos a hablar con esta persona. Me tengo que ver cara a él o cómo lo hacemos. ¡Holi! Hola, Oli. Ya está aquí. Vale, ya está aquí el administrador de la anja. Perfecto. Yo no puedo cuidar de la vieja Berta aquí. Vale. Puedes llévatela. Cambia de un poco. Vale. La cosecha. Tráeme dos frutas de cada planta que tenga serán tuyas. Vale. En este caso, que le pica algo. Vamos a ver el señor. Dos frutas de cada una. No hay problema. Ya casi están maduras. Bueno, que son interlocutores. No pueden hablar entre ellas. Tenemos que probar nosotros. Bueno. Puedes ayudarme a regar las plantas así crecerán más rápido. Perfecto. Bueno, pues vemos que podemos regar todas las plantas secas. Vale. Pues voy yo. Debo descansar un rato. Me estoy haciendo demasiado viejo. Vale. De decir que el señor quiere que la reguemos nosotros. Vale. Utiliza la bomba de agua para llenarla de regadera. Me pongo aquí. Vale. Damos. Vale. Damos que es una locución. Vale. ¿No tienes que pulsar más? No. Eso no se puede regar. Vale. Vamos regando. Oye, me gusta, eh. Vale. Vamos a ir regando. Lo único que vemos es que hay que posicionarse. Es un poco complicado. Pero bueno. Te vas posicionando. Aquí. Vale. Eso está de tope de agua. Mira, lo puedes ver bien. La verdad es que está bastante fácil. Voy a regarlas todas y seguimos. Me he cogido el carro a este por error. Joder. El meneo que he tenido que dar. Voy a rellenar más la regadera porque ya no tenemos más agua. Vale. Pero ya hemos rellenado toda la... Vamos a rellenar. Regado la que ya... Lo que me ha mandado aquí el chico este. Esta planta está completamente desarrollada y cosechala. Vale. Perfecto. Si os fijáis. Bueno, antes he cogido el carro este. Pero que puede coger otras cosas. Vale. Perfecto. Y como cosechamos una planta. Pulsamos sobre ella. Tiene pinta. Vale. Puedes almacenar nuestro objeto en esta caja usando... Poner la planta que tienes en la mano. Vale. Y las tengo que ir metiendo una por una. Vale. Pues tiene pinta de que sí. No me puedo... No. Tengo que... Las tenemos que coger. Dejar. Claro. Hay que echarse unos paseos. Vamos a coger... Eh, mira. Me está sonriendo. Está... Me está diciendo... Hola. ¿Qué pasa? Rey. Jeje. Digo, me está haciendo ojitos el señor mayor. Aquí cogemos el maíz. Y... Las patatas. Vale. Le puedes sonreír a la gente. Perfecto. Es un poco... Me cuesta un poquito... ¿Me puedes dar mimos a las plantas? Me cuesta un poquito a veces los controles. Pero bueno. Si me imagino que es como todo. Eh, sí. Venga, sí. Sonríele aquí a tu amiguete. Vale. Eh. Oh, 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 oh. No. Paliazo como sonrisa. Si no puedes hacer nada te dice... Ah, mira. Una sonrisa. Le echas una sonrisa a la planta. Desde luego yo creo que desde aquí no se puede coger. Hola. Ah, ya sé dónde la voy a poder coger. Así. Así. Y así. ¡Ay! Hay que cogerla aquí del costado. Vamos a terminar de recoger aquí todo y vemos más. Me he fijado que no me lo dicen, pero que podemos echar cosas a esta caja. O sea, yo puedo coger y echarlo aquí. O solo llevar de un tipo. Mira, me llevo el tomate. ¿Ves? Y echo la caja entera. Está guay. Mira, claro. Te das esta caja. La dejas aquí. Eso no me lo ha dicho. Supongo que me lo dirán una después. Pero me estoy fijando yo que te puedes coger la caja. Vale. Pues nos hemos cogido todas estas matas de tomate y hemos dejado aquí. Cosecha dos piezas de cada planta. Vale. Me quedan cosechar. Me quedan dos. Vamos a coger el maíz, que es la que me faltan dos. Y yo creo que con estas ya estamos servidos. Vale. Cogemos y dejamos aquí. Dejamos en la caja. Vale. Pues ya hemos cosechado todo lo que me ha mandado aquí el ingeniero jefe. Habría más. Vemos que corre el airecillo. Vale. ¿Qué pasa, capitán? A ver, dime. Perfecto. Os puedo alimentar. Puedes alimentar a la vaca. Vale. Cosecha seis unidades de alfalfa. Recoge la guadaña que está en tu inventario. Vale. Como vamos. Debes tener por lo menos seis bultos de alfalfa. No puedes dejar a mi querida Berta sin estar seguro que tendrás mal. Perfecto. Pues vamos a recoger alfalfa, que la tenemos aquí. Tenemos que sacar del inventario. El inventario, pues es Y, porque lo veo abajo dibujado. Si os fijáis abajo, ahí damos a Y. Ah, vale. Estaba yo mirando y digo, ¿cómo la saco? No. No la tengo encima. La tengo aquí. La tengo que coger. Que la tengo aquí en el inventario. La cogemos. La llevamos. Y... No. He puesto el tiempo rápido. Vale. Tenemos que poner la guadaña. Vale. Pues aquí. 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 El jugador a la edad es que es sencillito. Es entretenido. No está mal. Vemos que... Ah, vale. Ya sé dónde la vamos a poner a comer. Hay como una brevadera ahí para comer. Que se está llenando. Sale como que van para allá, pero en realidad se está llenando ahí abajo. Vale. Ya le hemos cosechado. Vale. Hemos guardado esto. Y podemos salir ya con nuestro coleguita. Genial. Tienes suficiente forraje para cuidarla. Vale. Pues venga. Vamos a cuidarla. La vaca es tuya. Promesa cumplida. Muchas gracias. Cuida bien de ella. Estoy muy encariñado con ella. No te preocupes que te voy a cuidar a la vaca. Venga. Entra para adentro la vaca. Que por cierto es lenta de narices. Pero vamos. Parece que... Que parece que se mueve. Bueno. Acaba de venir otro señor. No sé muy bien lo que... Pero vamos. La vaca va despacito. Pero la vaca... La vaca se está moviendo. Vale. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver. La vaca... Ahora la tengo que ordeñar. Mira. La ordeña. Ah, mira. Tengo leche. Espera que he puesto el tiempo rápido. Tengo leche. La guardamos aquí. Supongo, ¿no? Y la tenemos que sacar más leche. ¿La puedo sacar más leche? No. Me dice que... Que me vaya a la playa. Vamos a ver este chaval nuevo. A ver. ¿De qué va? Se están caídos manzanos aquí todo el rato afuera. Me imagino que luego podemos... Finalmente ahorrastren lo suficiente para comprar la vaca. Quiero probar la leche. Vale. Pues yo te daré 10 monedas a cambio. Vale. Pues nada. Vamos aquí. No. Aquí no. Ey. Aquí. Y tenemos leche. Yo te voy a probar la leche. Tranquilo. Cogemos la leche. Y le damos. Vaya. Esto sabe increíble. Pues arrea 10 monedas. Vea. Es que estoy vendiendo. Si hay alguien vendedor nato. El viento no está muy fuerte. Más que de... Vale. Que de costumbre espero que no haya tormenta. Y si hay tormenta, pues nada. Debemos llegar a un lugar seguro. Oli. Rápido a la granja. Que luego por la noche debe ser estilo Minecraft. Ahí que te atacan los zombies o que... Vemos que está lloviendo. Vamos a ver. Oh, no. Eso no puede ser posible. El que no es posible. Hola. Toma por culo. Se ha jodido todo. Santa Cachucha. Mira esta caos. Cachucha. Pero ¿dónde eres tú? Vale. Berta. Espero que estés bien. Bueno, Berta. Yo que se la comió a los indios. En serio. Tenemos que reconstruirlo todo. Otra vez. Madre mía. La que se ha liado. Vamos a reconstruirlo tú. No podrá hacerlo solo. Oli. Me ayuda. Bueno. Qué remedio me queda. Primero deberíamos eliminar toda esta maleza cortada con la guadaña. Bueno. Pues la verdad es que veo que nos van a poner aquí a trabajar tan rápidamente. Yo vamos a dejarlo aquí porque es un juego que creo que es muy divertido. Pero si queréis ver más contenido me lo tenéis que pedir. Tengo aquí al señor cortando de la guadaña tan puteado aquí, eh. Para que trabaje él, para mí. Espero os haya gustado. Ya sabéis que es cortesía de su desarrollador. A lo cual le agradezco mucho el cederlo. Y de Keymeyer que es el distribuidor de llaves que me lo da en su nombre. Y que bueno. Está muy bien. Y la verdad es que creo que puede ser muy divertido. Si que os apetece me pedís más contenido. Muchas gracias a todos mis máquinas. Like si te gustó. Suscríbete. Ya sabes que es gratis y no cuesta nada. Simplemente me da un tremendo apoyo y me hace muy feliz. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.